Este viernes 10 de mayo la solidaridad vuelve a estar presente en Badajoz, concretamente en el Parque de la Legión, donde más de mil alumnos están participando en una carrera solidaria en favor de Aznava. En esta carrera vienen participando entre 800 y 1000 alumnos de los seis centros educativos de San Roque. Esta es la octava edición, es una carrera solidaria y cada año tenemos una asociación, una entidad sin ánimo de lucro a la que se hace una recaudación, los niños por cada vuelta que dan consiguen unos patrocinadores que le aportan una cantidad de dinero y luego eso se junta con todos los colegios y se dona siempre a una asociación benéfica, en este caso es en Aznava. La verdad que nuestro centro, por lo menos en el mío en particular de Luis Vives, nuestro niño está muy concienciado con todas las causas solidarias y con toda la solidaridad y la participación con los demás y la acogen muy bien. Además esta carrera es como un evento que ya los niños lo tienen muy interiorizado y están como que en una parte importante del curso, sobre todo después de Navidad, esperando que llegue la carrera solidaria porque también es una forma de estar con compañeros de otros colegios, los del instituto, que es de lo que se trata, el claustro de barrios que es lo que organiza la carrera, que son los seis centros, que los niños tengan relación e interacción entre los del colegio y el instituto. Se apoyan todo este tipo de iniciativas, tanto desde la Consejería de Educación, ayuntamiento que ya lo hacen, así como si se sumarán entidades privadas, que han sido muy interesantes, ya que el fin es recaudatorio para entidades sin ánimo de lucro y siempre que podamos ayudar vendrá bien.